Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelven los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si se lo hago, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan La iglesia se alegra, todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asustan al infierno Buenos días familia mercedaria En esta oportunidad, tercer grado A, B, C, D y F Se hacen presente en el homenaje a nuestra Madre María Quien con su manto sagrado nos protege día a día Lectura en el libro de Hechos de los apóstoles Capítulo 20, versículo del 28 al 38 En aquellos días decía Pablo a los prefíteros de la iglesia de Éfeso Ten cuidado de vosotros y del rebaño Que el Espíritu Santo los ha encargado guardar Como pastores en la iglesia de cruz Que él adquirió con su propia sangre Ya sé que cuando los deje Se meterán entre vosotros lobos feroces Que no tendrán que dar del rebaño Incluso algunos de vosotros Reformarán la doctrina Y arrastrarán a los discípulos Por eso estar alerta Acordaos que durante tres años de día y de noche No he cesado Y aconsejar con lágrimas en los ojos A cada uno de en particular Ahora los dejo en manos de Dios Y en su palabra de gracia Que tiene poder para construirlos Y darlos parte en la herencia de los santos A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa Bien sabes que estas manos Han ganado lo necesario Para mí y mis compañeros Siempre los he enseñado Que nuestro deber Trabajar para socorrer a los necesitados Acordándonos de la palabra del Señor Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Cuando terminó de hablar Se pusieron todos de rodillas y rezó Se echaron a llorar Y abrazando a Pablo lo besaban Lo que más pena le estaba Era lo que había dicho Que no volverían a verlo Y lo acompañaron a este barco Palabra de Dios Y alabamos Señor Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo Como cristianos debemos de tener fe en Dios Tratando de hacer el bien al prójimo Con mucha sensibilidad humana Sin esperar recompensa alguna Más aún en este tiempo que sufre la humanidad Por la terrible enfermedad Que está padeciendo el mundo entero Y que agobia el alma y el espíritu De todos nosotros Por lo cual debemos de pedir a Dios Y a Nuestra Señora Madre de la Merced Su misericordia Ayudándonos, protegiéndonos Y librándonos de este mal Como compañeros de todos ustedes Pido aseguran a mi petición Y que Dios bendiga nuestros hogares Buenas tardes Somos la familia Aldori En esta oportunidad Le vamos a contar la historia De la Virgen María y el melocotonero Deseando hacer proselitismo Un pastor protestante Se acercó a un campesino Que estaba plantando un melocotonero Y tras saludarle Hola campesino ¿Has oído el sermón de la misa dominical? Si, me gustó muchísimo Porque fue una exhortación A venerar a María, nuestra madre Entonces el pastor respondió Con palabras de menosprecio Sobre el culto a la Virgen Sin embargo El labrador Muy serenamente interrumpió ¿Le gustan a usted los melocotones? Por supuesto Claro que sí ¿Pero a qué viene esa pregunta ahora? Lo comprenderá enseguida Quien quiere los melocotones Tiene que querer también al melocotonero Quien ama el fruto Tiene que estimar también la planta E igualmente Quien ama también al hijo Debe amar a su madre Es decir Quien ama al Señor Ama también a su madre María El pastor no supo responder Ante tan sencillo y fiadoso argumento Jesús es hijo de una gran mujer Y como tal Debeos amar y honrar A María, nuestra madre Gracias El Rosario en familia La Virgen María En sus múltiples apariciones Por todo el mundo A lo largo de los siglos Ha insistido en pedirnos Que recemos el Santo Rosario Una oración Que nos fortalece el alma Rezar el Rosario en familia Es poner bajo el manto protector De la Madre de Dios A nuestra familia Hay quien dice Que no tiene tiempo De rezar el Rosario Debido a las ocupaciones diarias Sin embargo Quien no medita Con los historios del Rosario Se ven beneficiar Que nos fortalece el Rosario Que nos fortalece el Rosario La pregunta A la Virgen Que la deline En Rosario Aunque tengamos muchas obligaciones Escaso tiempo O estemos aburridos Por los problemas de esta vida Recemos el Rosario Porque la Virgen Nos allanará el camino Nos iluminará Para resolver algunos De nuestros problemas Los perientes Y nos fortalece la paz Y tranquilidad Para encarar las adversidades De forma más calma En esta alegría Por ser hijos de Dios Digamos la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Peñanos en nuestro reino Pállanos en tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona sus ofensas Como también Estos perdonamos De nuestros sueños No nos dejes caer En la tentación Víbranos del mal Amén Oremos Y Dios nos salve en el Llena el de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vida Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Para que Dios Derrame sobre su iglesia Muchas bendiciones Y ayude a que siga Dando ejemplos De unidad y servicio Como Jesús Enseñó a sus apóstoles En especial Por nuestra iglesia Y nuestros sacerdotes Mercedarios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te pedimos Señor Por todas las personas Que están sufriendo A causa de alguna enfermedad Para que nuestra madre La Virgen María Los cubra Con su mando Mantenada Y alcanza El alivio Y la sanación Que necesitan Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que la paz de Cristo Se extienda A toda la familia humana Y por nuestros gobernantes Para que Él nos ilumine Y estén unidos Y muchos de los corazones Por el bienestar Nuestro país Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Que sufren A causa de la enfermedad Por las que no tienen En el nombre Caído Por el bien Lejos En sus hogares Que el Señor Sea Con el Señor Y te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Estrella que ilumina Nuestro andar Luna hermosa Y protectora Escogida como el sol Escucha Señora Nuestro amor Por todos los miembros De nuestra comunidad educativa Para que vivamos En fraternidad Amor Comprensión Y solidaridad Con todas las personas Que nos rodean Y siguiendo el ejemplo De San Pedro en Olasco Fundador de nuestra orden Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Voy a hacer una oración Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humildad De su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colman De bienes A los ricos Despide de vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De su santa Alianza Según lo había prometido De nuestro Padre En favor de Abraham Su Su descendencia Por siempre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por un siglo de los siglos Amén Gracias Reina y Madre mía Siento tu fiel presencia Madre del Señor Reina y Madre mía Has llenado mi esencia De ser y carácter Y me convirtió Como tu paz Madre mía Mi vestido de luz Me llegó el día Tus dos estrellas Qué grande es tu luz Más bella Entre más bella Les deseo En un minuto Seguir con tu dios Más bella Más bella Más bella Más bella tren ベ feelin A Más bella Más bella Más bella Madre mía, has llenado mi esencia de célica alegría. Me cobijo con tu amor, tu paz, María. Me has vestido de luz, me llevó el brillo de tus doce estrellas. Qué grande es tu virtud, más bella entre las bellas. Deseo en humildad seguir tus huellas. Gracias. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, ya que me lo quieras. Somos la familia de la Miss Evelyn y hoy vamos a hacer un lindo baile para la Virgencita Mechita. Música 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 Oración de consagración, santísima siempre Virgen María de la Merced. Yo me ofrezco por hijo tuyo en honor y gloria de tu Virgencita. Por esa, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis manos, mis pies, mi corazón y todo mi ser, para que me mires como hijo tuyo, que no piense nada ni diga cosa alguna, que les diga de tal celestial virtud. Guárdame, querida madre mía, oh dulce abogada mía, sé tú mi salvación, madre santísima de la Merced. Hazme la gran Merced para que te ame con un cariño filial. Madre bondadosísima de la Merced, hazme la gran Merced de asistirme en la hora de mi muerte. Amén. Damos por terminado este homenaje a nuestra amada Ave María con mucha alegría, digamos fuerte. Viva María, viva, 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 viva nuestra madre de la Merced, viva, damos palmas a nuestros hijos.